...de turismo, que diera explicaciones. Yo no hago política en este programa. No paso cuarteto ni cumbia. Y no porque tenga nada contra la gente cuartetera y cumbiera, para nada. No hablo de política. Sí toqué hoy el tema de la política con el político mexicano, porque me pareció muy lindo el texto de él. Porque ya como que... Esto de los 1.600 millones de dólares de YPF, de los 1.600 millones de pesos para comprar frazadas cuando viene el verano de Tolosa. Y de Galmarinis, 416 cangú, sin licitar y sin nada. Y esto lo van a pagar nuestros hijos, nuestros niños. Entonces no nos metan las manos al bolsillo. Hoy decía el comentarista mexicano, seamos halcones, no gallinas, que comemos lombrices. Y lo puse a cerrar también, porque hablamos de la pérdida de los valores. Cómo estamos perdiendo los valores cuando yo hablaba de Fukuyama y el fin del mundo. Entonces, como este es el antiprograma, de la antirradio, he tomado la decisión en este momento de hacer abandono del mismo. Y voy a dejar en mi reemplazo a una conocidísima voz sanjuanina que me va a reemplazar en el programa. Así que, señoras y señores, con ustedes la excelentísima Nilda Delgado. Buen día, señora locutora. Hola, usted me está trasladando a otra dimensión. Muy buenos días, porque es un domingo espectacular, este del día 10. Porque se inicia una semana fantástica, con el día del maestro. Sin duda. De los maestros, de la seño. Y porque la educación es parte de nuestra vida. Sin duda. En todos los aspectos, en todas las actividades. Y fundamentalmente, en la capacidad que debemos tener de corregir, superarnos y crecer. Por eso ahora, yo los invito a volar. Mira, y es la primera vez que con el operador, no, manejamos la música, coordinamos. Pero todo lo que sea del 80 y 90, es como decirte, aquí en los 101.7, ahora, no solamente va a arder Troya, sino que va a arder tu música, tus vibraciones y todo, todo el mediodía en San Juan y alrededores. Desde Suecia, quienes llegan, ellos. Las voces de ABBA. Pero Jorge, realmente es una locura. Y me encantan los desafíos. Muy buen día, ¿cómo estás? Y gracias. Bien, bien. Muy bien. Un placer tenerte y hacer esta cosa de improvisar. A ver, le digo a la gente que nos está viendo y escuchando, esto lo improvisamos recién en este momento. En este instante. En este instante hemos sacado esta idea de la galera. Y dijimos, bueno, a partir de ahora yo soy el invitado y ella es la locutora. Y bueno, lo hicimos así. Bien, ya saben. Esa es la radio nuestra. Nos conectamos al mismo número de teléfono. Totalmente. Al mismo correo, con los micrófonos y los auriculares de FM Radio Alas para volar. Y también para soñar. Gracias por la música, Toni. Mira, y yo he traído algo que no te rías. No, por favor, que me ríes un honor eso. No te rías de mi cassette. No, pero hay que mostrarlo porque algunos ni lo conocen. Aquí está. Algunos ni lo conocen. T-D-K. Mira los años, dos o tres décadas. También traje un CD. Bueno, también es más moderno, pero... Pero son parte de la historia. Sin duda. Son parte de la historia de radio y de nuestra vida, ¿no? Y de tour radio. ¿Por qué has sido tour radio? Total. La cinta magnetofónica, ¿sí? A través de los grabadores Revox de Suiza. Bueno, cinta magnetofónica, lo que fue la revolución del cassette. Sí, es verdad. Y después todo breve, ¿viste? Y después, obviamente, cuando algún erudito nos visitaba allí en la facultad y anunciaba el mundo de los CD. Exacto. El mundo de los CD, que ya cassette perimido. ¿Y qué ocurrió? En el 87 yo viajé a Europa y traje los dos primeros CD para Colón. ¡Año 87! Mirá los años que hace. 46 años. Te das cuenta, ¿no? Pero yo los guardo. Sobre todo, porque aunque no estén ellos o lo podamos reproducir, alguna vez será, tenemos las mejores voces de San Juan. Porque jamás debemos sentirnos los únicos y los mejores. ¡Oh, por supuesto! De Betz, sí, pero para aprender. Mirá, Guido Iribarren. ¡Oh! Omar Carvajal. No, perdón, Omar Carvajal es de universidad. Omar Cerezo. Cerezo. Sí. Estuvo Eduardo Astorga. ¡Torga! ¡Sí! Bueno, por supuesto, las voces fuimos yo, Lidia Gómez-Brun. Lidia Gómez-Brun. Y también Laurita Cobos. Laurita Cobos. Bueno, entre otros. Había otro chico fantástico de radio líder que no la recuerdo. Así que queda pendiente este regalo de la historia de los 80 años. Con el efecto, con la delicadeza, con la sensualidad que significaba. Significaba el sonido perfecto en la pluma de Quito Bustelo para estas voces. Y para homenajear los 80 años de la radio, que fue por allá por el año 2000. 2000 los 80 años, cuando se creó la radiodifusión. Y Colón, 10 años después, desde 1930. 30, donde hemos compartido una semana muy grata, no con locutoras, sino con animadoras, que nos han invitado a sus programas, así como tú. Y realmente se logró un clímax con los oyentes, con los contactos, con el resto del mundo, que yo hace tiempo no lo vivía. Será porque uno está tan acostumbrado a veces al programa absolutamente solo personal. Y decíamos, no, la radio es posible conectar al mundo y reducirlo, cada vez más. Sin duda, que sí. Llamados, y quería traer, pero si no que está un poquito enfermita, una ex alumna. A ver si te suena, si te suena. Ahí está, a ver. Sonido perfecto, sonido perfecto, sonido perfecto de Radio Colón. Radio Colón, escucha, en ese lado las canciones. Nuevas emociones, vivas en las canciones, honra de color. Es un chanto, te mando un tema. Qué perfecto. La estrella con los ojos. Qué perfectos. Por eso también hoy. Gracias, gracias Tommy. Queremos homenajear a los creadores. Porque los disfrutamos, como el jingle de Belén. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros, en aquella época, de los 70, o 60, algo bailábamos y escuchábamos con los guaguancos. ¿Te acuerdas? Correcto. Muy bien. Uno de los integrantes de los guaguancos, Miguel Lubet, que era el creador de los temas, de los ritmos. Ese señor, Miguel Lubet, de los guaguancos, con la música y compaginación de Carlos Ceretti, lograron los jingles de Colón. ¿Podés creer? ¿Podés creer? De los guaguancos a los jingles de Colón. Y este, que termina de regalarnos, Tony, es el sonido del verano. El sonido del verano. Imborrable. Tantas, tantas. De memoria. Que, en el año 1977, en el año del terremoto en San Juan, ganó un premio Clio. Se premiaba así los efectos, los jingles, las campañas publicitarias. Creo que perteneció a la agencia Printed Advance. Y, además, fue también el responsable de otro gran éxito que veíamos en la tele, Blanco y Negro, creo. Ginebra Llave. Ah, sí. Estamos bojeando el ayer. No, pero el que me gusta es el que acaba de colocar, Tony. Sí. Y el Belén. El gente Belén. Sentí lo que es. Un pastor puso al lado la radio y escuchó con emoción. Belén, un gente Belén, ha nacido el niño Dios. Que el burro dijo, no es cierto, la radio no se inventó. Y el rey malo, con su magia, con mil años lo acabó. Belén, un gente Belén. Ha nacido el niño Dios. Y la voz lo escuchó, no es cierto, los corderos son partidón. Y con los fríos, no es cierto, los corderos son partidón. Por el motivo de que mi querida, mi querida Nilda de toda la vida, a quien admiré con profundo cariño y afecto y profesionalismo. Hoy le dije, cumplió 93 años, Colón no, 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 no. Y Colón es Nilda Delgado. Colón es muchas otras personas, ojo. Sí, sí, mucha historia. Mucha historia, pero para mí, Colón, yo trabajé por primera vez con ella en un programa que se llamaba Burbujas en AM. Y yo le ayudaba a seleccionar la música, el este. Cuando teníamos la discoteca al frente. Enfrente, pasábamos la calle, bajábamos. Al lado del café Do Brasil. Do Brasil. Somos más viejos que la mierda. Pero además debemos recordar algo. No, Colón tenía su discoteca, pero no recuerdo bien por qué motivo, aquella vez estaba al frente. Y nunca me he homenajeado a las chicas discotecarias y a los discotecarios. Con decirte que en Radio Sarmiento hubo un compañero que era sordo, pero igual era discotecario. Mira el bofet, panela. Los efectos y la capacidad. Y la magia de la música y de la radio, lo recuerdo perfecto. Bueno, y hubo chicas que realmente, yo llegué al tiempo de Colón cuando estaba Nilda, una gordita rubia. Después hubo varias como Liliana Contreras, que fue una excelente discotecaria. Lidia Peleriti, antes de ingresar a la faz publicitaria de la agencia de Colón, ella también estuvo discotecaria. Porque antes, señoras y señores, chicas y chicos de hoy, debemos recordar que se aplicaba absolutamente la ley a nivel de medios de comunicación. Debíamos trabajar con listas musicales, las listas de música, de discos, de canciones. Una dice discos, bueno, ya no. Pero, ¿qué ocurre? Triplicado las listas en las máquinas de escribir. ¿Y qué se podía poner y que no? Exacto. Hubo épocas de horror, de música negra. ¿Y qué se podía decir que no? Y esas chicas, ¿te imaginás la cantidad de material? Sobre todo cuando venía el fin de semana o el feriado, que pesaban los long plays. Claro. Las chicas dejaban todo su material listo, ordenadito, para cualquier programa, para cualquier horario y para cualquier animador o animadora. Exacto. Desde Mario Pereira. Por supuesto que teníamos la improvisación. Debemos recordar que también en una época, San Juan, musicalmente, fue una ciudad o un mercado muy importante para los sellos discográficos y la promoción. Creo que esa época llegó más o menos con CBS hasta Julio Iglesias. Nos enviaban los materiales de promoción. Por eso la discoteca nuestra o personal es tan grande. Claro. Yo no sé qué va a ocurrir cuando esté en el más allá. Con tanta música, discos long plays. A veces hay gente interesada y una los vende. Pero claro, nos llegaba el material de promo. Sí. Teníamos los grandes hits, los anticipos. Era increíble cómo nos manejábamos. Por eso a mí la música así, tipo, ¿cómo decirte? Digital, no, no, no me invade. Cómo me invadió la música directamente del disco, de los canales, de FMST. Exacto, bueno, tenía otro canto. Sí. Pero ojo que los vinilos están volviendo de nuevo. Los long plays. Y las púas, que es muy importante. Sí, sí, están volviendo. De la colina. Sí, el tren le hablaba de las púas, sí. Sí, sí, sí. Bien. Así es que ese homenaje para todos los que son y han sido partecita de un medio o de un gran medio como fue Colón AM y Colón FM. Y además el gracias, por supuesto, eterno a los colaboradores, a los oyentes, a los anunciantes. Entonces, recuerdo, a ver si recuerdas vos, Jorge, que teníamos segmentos publicitarios de media hora, exclusividades. Mirá qué tiempos. El anunciante compraba el espacio y era absolutamente suyo. Suyo. De lunes a viernes o sábado y domingo. Y los momentos económicos eran otros también. Sí. Todo cambió. Todo, todo. Pero hemos tenido clientes, obviamente, importantísimos, quien no recuerda los ciclos, los títulos y los clientes. Me acuerdo que la primera ginería en San Juan fue en Rex. Rex, ¿no te suena? Sí. ¿Cómo que no? Porque es en la primera. Sí, claro. Claro, sí, 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 sí. Y así, bueno, después estaba, por ejemplo, nombres que por acá están en los guiones que te dije, creo que era Alonso Ibistue, Mercería la Chiquita, Chetzaro Sport, el papá de Mario, era el responsable. Don Cheda, qué lindo. Tanto, ¿eh? Tanto. Y bueno, y Kikos, la piel de tu piel. Kikos, la piel de tu piel. Sí. Tucumán, esquina Rivadavia. ¿Rivadavia o de la Rosa? No recuerdo bien. No, no, no. Rivadavia. Rivadavia, esquina Tucumán. Que arriba después hicieron el quisquito y era un lugar para ir a bailar. Ah, donde era Pons. Donde era Pons. Pons. Ahí está, ¿ves? Sí, sí, recordamos. Mira, la peatonal. La peatonal. Tucumán y Rivadavia. Y bueno, en el caso nuestro muchísimos. También a veces los hicimos en televisión, microprogramas. Por ejemplo, había una casa de novias por Avenida Rioja. María Novias, no te debes recordar. No, eso no. Bueno, por los 70, fantástico también. A esos anunciantes que ahora a nuestra producción le cuesta la venta. Porque es tan difícil, tan difícil en estas crisis, en estos periodos donde no hay precios fijos. A mí por ahí me dicen, no salís a vender vos porque sos vos, Jorge. No, no es porque sea yo, Jorge, y me van a comprar. Estamos viviendo y transitando una situación muy delicada, muy difícil, donde por económico que pongas el paquete publicitario... Sí, no alcanza. Y si no alcanza, entonces, esto lo que tiene que entender la gente es dificilísimo hoy vender pautas. Sobre todo entre nosotros y en el interior. Porque, por ejemplo, una dice en Buenos Aires, la mayoría de las voces, donde ahora, no sé por qué, la mayoría de los comunicadores periodistas están grabando avisos o pasando publicidad y no deben hacerlo. No deben hacerlo. El límite de la profesión, de la actividad. Bien, pero hay señores clientes promocionando y auspiciando, ¿verdad? Grandes empresas siguen la vida, la lucha, la competencia. Se debiera repetir en todas las provincias y en todos los medios. Sería lo ideal, sería lo ideal. Pero que es difícil, es muy difícil vender hoy. Réctil difícil, sí, sí, sí. Es que en general no hay optimismo en los anunciantes, ni en los empresarios, ni en los clientes. Viste, no hay optimismo. No, 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 obviamente no. Hay un desgano que solamente la radio puede salvar. Sin duda de no. Y podemos ayudarles a volar un poco, a soñar. Siempre, siempre, la radio. Yo decía esta mañana temprano, bueno, un hogar sin radio, un hogar sin música, un hogar sin tele, no es hogar. No vibra. Yo creo que desde el dormitorio extrañas la radio, si no tenés radio ahí en la mesita de luz. ¿Verdad o no? Es la compañía, en la vida. Sí, o el celu, claro. Entonces, es el sonido que está ahí y nos acompaña y que no nos cobra. Exacto. Ni que aumenta. Por ahora. Sí, no sabemos hasta cuándo, salvo las cuotas de TV, en fin, Movistar, La Fibra, bueno, esos son otros temas. Así es que realmente un placer. Pero antes de irme, yo te dije que necesito una pequeña licencia. Sí, para usted lo que necesite. Muy bien. Porque ahí como hemos estado, bueno, todos, el dolor, la muerte existe, ¿no? Sin duda. Para cualquier grupo, familia y persona y para nosotros mismos. Entonces, yo hace años tuve un nag, un gran, yo le llamaba, como dice Serrat, creo, hachazo de la vida. Falleció mi otro ser, como fue mi hermana, ¿sí? Un 31 de agosto, trágica rápidamente, antes de recibir su título, post-mortem, en fin. Y alguien, porque también Mirta participó en un tiempo de radio, no a nivel locución ni musical, sino administrativa. Ella fue licenciada en administración de empresas y en bancos también, obviamente. Entonces, alguien muy especial, muy vibrante, como fue Quito Bustelo, le escribió así a mi hermana. ¿Tendremos tiempo? Sí, por favor. Lo digo rápido, porque iba a ser uno, pero es una de esas. El objetivo fue la superación, por eso te fuiste. Supiste recorrer todos los caminos, conociste lo bueno y lo malo. Pero tus sacrificios tenían destino fijo y lograste metas que en tu constante ascender te dejó en la mitad del camino. Enseñaste a superar, a sufrir, a trabajar, a vivir y a amar. Dejaste seres humanos destrozados, que no entienden tu partida. Dejaste cosas materiales, que no encuentran destino. Dejaste una madre, que aún te busca. Dejaste una cama, una cómoda. Y una compañía de tu hermana, que trata de comprender, superar y reemplazar. También una familia dolorida por la ausencia, que sabe sumar sacrificios tras sacrificios. Todo eso ahora lo podés ver, Mirta, y ayudar a soportar. Por lo que supiste conquistar, por este dolor de la ausencia. Por los que te extrañan, por los que te siguieron, porque los que creían en vos, por los que quisiste, por los que amaste. Te pedimos paz, paz para nosotros. Los que todavía quedamos, que es la misma que vos, tienes ahora allá, en el infinito. Qué bonito, qué bonito, es un poema. Es un poema, por eso lo guardé. Especial, especial. Viste, y digo, bueno, alguna vez lo comentaré. Especial, especial. Así que mil gracias. Precioso, me encantó. Mil gracias, porque ese motivo, como trajer dolor cercano, ¿viste? Sí, de gallina. Sí, sí, sí. Bueno, estas son las cosas a las que nos tiene acostumbrado esta genia. La voz, como le digo yo. Y nada, me sorprende día a día. Realmente es maravillosa como persona y como ser. Y bueno, y cuando está hablando, quedas como pasmado, como mirándola y diciendo, qué bonito que no pare de hablar. Por favor, que Nidla Delgado no pare de hablar. La nueva conductora de Verde Torocha. Un placer realmente, Jorge. Nunca me imaginé. No sé qué pensará el director, porque yo creo en los directores diferentes. No, mi director me ha dado libertad para que yo trabaje plenamente, absoluta. Yo acá hablo de todo y digo de todo sin ningún problema, porque él me ha dado libertad. Es un genio, así que... Troya, Barter, está ardiendo. Es la idea. Pero además yo te agradezco infinitamente, Jorge, porque... Una posibilidad que no me imaginé. ¿Viste? En esta radio no salí nunca. ¿Cuándo fuiste a una radio y te dijeron, póngase de tu cosa? En esta radio no había salido nunca, salvo las notas. Además, recuerdo y digo, gracias, porque una vez tienen la posibilidad en la vida de luchar, competir y visitar y trabajar en varios medios. Yo creo que se ve un récord de los medios en los que he trabajado. Voces, sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Todo una dice, bueno, el poder de la voz, el sentido del deber del sacrificio. Y siempre recuerdo cuando a nuestros chicos, chicas, alumnos, les cuesta ubicarse, creen que la radio es solamente magia y placer. No, la radio y esta actividad es esfuerzo. Es esfuerzo, sin duda. Es lucha, es competir, es capacitar. Y yo recuerdo, y les voy a decir lo siguiente a nuestros oyentes, porque en la ciudad de Neuquén eran los tiempos de Canal 7. Canal 7 Neuquén, que ahora es Telefe, y también de radio, como en toda ciudad. Entonces yo llegué a la primera radio, que fue el EU5 Radio Neuquén. Muy bien. Pero después me contrataron para Radio La Voz del Comahue, de Chipoleti, Río Negro. Neuquén y Río Negro son provincias vecinas como nosotros en Mendoza. Exacto. Pero con una diferencia. En la ruta 40 hacia el sur no estaba San Carlos, estaba el río Neuquén. Una belleza. Yo hacía las aperturas a las 6 de la mañana y nosotros vivíamos en Neuquén. Yo tenía que tomar la ruta en Citroën y llegar a Chipoleti y cruzar el río, puente fantástico, muy importante, y llegaba a hacer la apertura en la radio, sola y el operador y la señora de limpieza. Pero mirá la libertad y el respeto y los valores. Nunca un problema. Nunca en la ruta. Nunca un robo. Nunca un asalto. Nunca una muerte. Nunca un femicidio. Nunca nada. Lo hice yo. Por la actividad y la responsabilidad. Y después algo muy gracioso que se van a reír. Que me perdonen el poder policial. Pero fue real. En tiempos de Mendoza, porque después del sur vine a Mendoza, al comienzo yo vivía al frente de una comisaría por avenida San Martín, casi Esteban Echeverría, que en esa calle estaba Radio Neuquén. Bien. ¿Y qué ocurre? Yo trabajaba muchísimo para ubicarme, para adaptarme. Entonces, generalmente también trabajaba en Canal 7 Mendoza y hacía la apertura de Radio Neuquén. Seis de la mañana, con un gerente realmente responsable y exigente. Los minutos te los contaba nuestro querido Rodolfo Ricolfe. Bien. Y vos sabés que, claro, determinadas noches o momentos, el cuerpo no da más. Aunque quieras responder. No. No da más. Porque tenemos límites humanos. Pero además, yo todavía estaba así. Mi familia estaba sola. Tenía el despertador. El relojito de la mesa de luz. Y si el despertador fallaba, o una vez es que lo escucha dormida y lo apaga, era la apertura de un medio. Claro. Era una radio. Era una empresa. Bueno, y sabés que, ¿a qué nivel llegamos de confianza, de saludo? La comisaría estaba al frente, como repito, por avenida San Martín, antes de Alameda. Vos sabés que los chicos que trabajaban de noche y de guardia y me veían llegar tarde y salir tan temprano, hasta que al fin me ofrecieron ellos despertarme. Entonces ellos cruzaban y tocaban el tiempo, cinco y medio, cinco y cuarto de la mañana. Era el mejor despertador. Nunca llegué tarde. Nunca llegué tarde. Siempre hay que buscar los recursos para poder cumplir. Un placer. Un placer haber tenido hoy esto y que se nos ocurriese esto y saliese al aire. Y me encantó, me encantó que hayas dirigido por un rato Bar del Troya. Ha sido un lujo para mí, obviamente. Aquí en calle Rivadavia, pasitos de Urquiza. De Urquiza. En la 101.7. Bueno, Jorge, para vos todo el augurio. Te veo muy bien, sé que estás disfrutando de la vida, de tu recuperación. Y a seguir, porque la vida es una lucha. Gracias. Sin pausa y sin detención, seguir, soñar y volar con estas alas de Radio Alas. A vos, Jorge, a Carlos y a El Tomi, un gustazo. Gracias. Gracias a vos. Gracias por esta caricia en el Día de Casi los Docentes y en los Días de Radio Difusión en San Juan. Genial. Un gustazo. Genial. Un placer. Vamos a un corte, un segundito. Y gracias, gracias enorme a mi querida Nilda. Gracias. Ya volvemos. El EB1 cumpleaños y el regalo es usted. El regalo es su preferencia por Colón. El regalo es su permanencia en Colón. Que nos permita su compañía, que cante siempre nuestras melodías y que sienta mucho más a San Juan en nuestra sincronía. El EB1 cumpleaños y el regalo es usted. El EB1 cumpleaños y el regalo es su permanencia en Colón. El EB1 cumpleaños y el regalo es su permanencia en Colón. El EB1 cumpleaños y el regalo es su permanencia en Colón. Hasta la hora 12.30, Barber Troya, por Radio Alas 101.7.